Muy buenas tardes amigos, espero que se le estén pasando lo mejor hoy en este sábado. Y si, como acaban ustedes de leer en la descripción del título de este video. El celular queda prohibido en fiestas en la que exista Enrique Peña Nieto. Debido al video que se filtró del expresidente Enrique Peña Nieto, en donde se le puede ver bailando con su actual pareja, pues se ha visto en redes sociales muy involucrado, han salido memes que lo han estado atacando y ahora pues queda prohibido el celular. En todas las fiestas donde Enrique Peña Nieto haga presencia. Vamos a ver los pormenores de esta nota amigos que está muy interesante, pongan mucha atención. En días recientes se dio a conocer un video en el cual se puede ver al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en una fiesta bailando con una mujer. Sin embargo se dio a conocer que el video fue filtrado, pese a que los invitados que acudieron a la celebración del cumpleaños del abogado Juan Collado, habrían tenido prohibido la entrada de celulares al local. A fin de evitar que se filtren nuevos videos de Enrique Peña Nieto, para que no siga haciendo el ridículo. Perdón, así nos dicen. Como se recordará en meses anteriores, Tania Ruiz, la actual pareja del exmandatario mexicano Enrique Peña Nieto, fueron vistos por primera vez en público durante la boda de la hija del abogado Juan Collado. Litigantes que estuvo encargado del divorcio del expresidente con Angélica Rivera. Aquí podemos apreciar, pues, en la imagen, ya todo el video ya lo conocemos, ya lo hemos visto. Por lo debido a la filtración del video en donde se puede ver a Enrique Peña Nieto haciendo el ridículo, bailando con otra mujer que no era la modelo, o sea, Tania, se tomó la decisión de prohibir los celulares en las fiestas a las que asista el expresidente Enrique Peña Nieto. Cabe señalar que en el clip se puede apreciar también el momento en que Enrique Peña Nieto bailando con Tania Ruiz la famosa y popular canción 17 años. Ya hemos visto, amigos, muchísimas cosas muy chistosas de Enrique Peña Nieto donde siempre sale haciendo el ridículo y él sabe que siempre la cajetea, por eso quiere prohibir los celulares. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Ustedes asistirían a una fiesta donde te prohíben entrar sin tu celular, no más porque Enrique Peña Nieto se le antoja? Porque sabe que siempre la cajetea y no quiere hacer más el ridículo. Es preferible que uno sacrifique su celular que a que Enrique Peña Nieto aprenda a comportarse como una verdadera persona, algo que lo cual pues se le hace muy difícil. Es por eso que prefiere violar las garantías individuales de cada persona, como el uso del celular. Amigos, esta información es muy importante y descabe destacar pues la ignorancia de Enrique Peña Nieto. Los miro en otro video, amigos, con más información y hasta luego. ¡Gracias!